Bueno, mi hermano ya habrá doblegado a los españoles. Todavía no. Además, hemos recibido una nueva petición de recursos. Pues mándeselos. No podemos. Estamos en números rojos. Ya tengo la solución. Que la guerra la paguen los españoles. ¿Y eso cómo lo hacemos? Fácil. Vamos a anexionar a Francia las prejuicios que lidan con la frontera. Y si no hay suficiente, seguiremos anexionando hacia el interior. ¿Esto se lo ha comunicado a su hermano? ¿Para qué? ¿Quién manda? Vale, vale. Cuando vea a mi hermano, le dice que si no le agradan estas medidas, tengo en Valencia a Fernando VII. Que no me pondría ningún problema. Se lo diré.